Música Música Muchas cosas entre nosotros Pero aún caminamos Con el sentimiento abierto Música Perdona si te escribo Pero ya no me quedan frases Hablar de los recuerdos Es volver a los errores Es escrito en el olvido De tu nombre y mi vacío Y es por eso que ahora canto Porque me siento viva 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 Porque me siento viva 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 Pero sin que estés Y ese es el motivo Por el cual yo viviré 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 Perdona si te escribo A veces las palabras Se vuelven adjetivos Siempre hieren lo que se ama La tímidez a veces O el miedo por sentir Pero generalmente Pero generalmente Es por no querer sufrir Perdona si te escribo Pero ya no me quedan frases Hablar de los recuerdos Es volver a los errores Es escrito en el olvido Veo tu nombre y mi vacío Es por eso que ahora canto Porque me siento viva 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 Porque me siento viva 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 Gracias por ver el video.